En 2018, Abdel Fattah al-Sisi ganó por muy poco las elecciones presidenciales de Egipto. Su principal rival, Mohamed Salah. Lo escuchaste bien, Moh Salah terminó segundo en las elecciones presidenciales egipcias de 2018. Salah no es solamente una máquina para batir récords dentro del campo de juego, también es increíblemente influyente fuera de él, inspirando a millones de personas en todo el mundo, siendo un modelo positivo a seguir. Y al ser actualmente uno de los futbolistas musulmanes más reconocidos del mundo, no hay dudas de que ha cambiado la manera en que la gente considera y ve a los musulmanes en todo el planeta. Este es Mohamed Salah y su impacto global. En 2017, Salah anotó dos goles en un partido decisivo ante el Congo, incluyendo un penal en el minuto 94 para que su país pueda clasificar a la Copa del Mundo FIFA por primera vez en 28 años. ¡Hablando de presión! Este fue un enorme acontecimiento para Egipto, ya que es un país muy fanático del fútbol. Salah definitivamente era amado en su país, pero esto llevó ese sentimiento a otro nivel. Tanto es así que, al año siguiente, cuando su país estaba definiendo sus elecciones presidenciales, The Economist informó que más de un millón de ciudadanos egipcios tacharon los nombres de ambos candidatos y escribieron el de Salah en su lugar. Quiero decir, estamos absolutamente felices de que Salah no haya cambiado al fútbol por la política, ya que disfrutamos mucho verlo jugar este deporte. Pero el título de presidente Salah definitivamente suena bien. Salah ha sido una figura de tal impacto en Egipto que recientemente lo han agregado al Plan de Estudios Nacional. Hace poco, el director del Centro de Desarrollo del Currículum, dependiente del Ministerio de Educación, anunció que los alumnos estudiarían la vida del jugador egipcio, cómo pudo alcanzar sus objetivos y cómo se ha convertido en un modelo a seguir por todos. Salah también ha tenido un enorme impacto fuera de Egipto. Luego de fichar con el Liverpool, de inmediato capturó los corazones de los aficionados. Tanto es así, que los investigadores de la Universidad de Stanford decidieron realizar un estudio para saber exactamente cuánto impacto generó en la ciudad de Liverpool. Los resultados fueron muy interesantes, por decir poco. Ese estudio, el cual utilizó una mezcla de datos que puso a disposición el departamento de policía local, unos 15 millones de tweets de aficionados de todo el mundo y opiniones personales de unos 8 mil aficionados que fueron entrevistados, reveló que, desde que Salah comenzó a jugar para el Liverpool, los crímenes de odio en la ciudad disminuyeron un 19% y los comentarios antimusulmanes en internet se redujeron un 50%. El estudio concluyó que Salah provocó un masivo interés entre los aficionados del Liverpool, en Inglaterra y en toda Europa. Y que ese interés derivó en un aumento de la concientización cultural entre la población local. Al ver partidos y entrevistas y contenido en las páginas de redes sociales de Salah, los aficionados han quedado expuestos a abundante información sobre la vida de Salah dentro y fuera del campo de juego. La influencia de Salah es tan grande en Inglaterra que recientemente el propio príncipe William lo invitó a presentar el premio Heard Shot Prize, un evento organizado por la familia real para promover el ambientalismo. También fue nombrado como una de las personas más influyentes de 2019 por Time Magazine y en la entrevista con esta publicación habló de la manera en que quiere cambiar la percepción de su país e inspirar a su gente. Y durante la ceremonia de premiación hasta pudo conocer a la mismísima reina de los dragones. ¡Eso debe haber sido genial! Sería muy sencillo para un jugador con tanta fama ser arrogante, pero Salah ha demostrado lo contrario. Ha colaborado de manera consistente con su comunidad a través del trabajo solidario. Con la llegada del COVID-19, todos los países del mundo sufrieron. Salah ayudó a su pueblo natal de Nagrig al costear 14 cilindros de oxígeno y un centro de ambulancias para ayudar a los pobladores y así evitar que deban viajar lejos para recibir tratamiento. También financió el edificio de una escuela para niñas en su pueblo local. Compró tierras para construir una planta de tratamiento de aguas residuales más segura. Y donó 3.3 millones de dólares para financiar la restauración del Instituto Nacional del Cáncer de El Cairo, el cual fue dañado en una explosión. Salah ganó el Lourius Sporting Inspiration Award de 2021 por utilizar su plataforma como deportista de alto nivel para realizar contribuciones positivas a la sociedad. Es triste aceptar que vivimos en un mundo en donde el odio puede diseminarse con facilidad y la desinformación sobre un cierto grupo de personas se extiende igual de fácil. Esperamos que eso cambie en el futuro. Mientras tanto, es bueno ver que existen deportistas allí afuera que han demostrado ser capaces de generar profundos impactos en la actitud cultural de grandes sectores de la población. Antes de que te vayas a ninguna parte, asegúrate de chequear este video. Es sobre otro crack africano, Akraf Hakimi, y de cómo el marroquí pasó de ser parte de una familia de inmigrantes afligidos por la pobreza a jugar bajo las brillantes luces del Parque de los Príncipes para el Paris Saint-Germain. Y antes de que te desconectes, queremos saber, ¿qué piensas sobre el impacto global de Mohamed Salah? ¿Y qué otros jugadores te han inspirado? ¡Háznoslo saber en los comentarios debajo! ¡Te veremos la próxima!